Yo lo felicito por el proceso, es extraordinario, por fin los jóvenes están poniéndose a estudiar. Es decir, mañana cuando tengamos 10, 20 científicos, mañana tendremos otro ecuador. El momento que tengamos eso vamos a producir incansablemente y vamos a tener mejor nivel de vida. Eso es lo que está haciendo la CEMECID y los PENECID. Ustedes sigan adelante.